De los diferentes temas tocados, hay unos que a mí me gustaría una profundización de parte de lo que el gobierno nacional pretende hacer en el territorio del Atlántico, un poco más ampliamente del Caribe, que comenzaría por el tema de servicios públicos, aquí mencionado. Es un tema en general de todo el Caribe colombiano. La existencia del ICTRI Caribe hace un tiempo derivó en unas circunstancias que llevaron al gobierno pasado, no se puede, porque lo han hecho así, atribuir a este gobierno la responsabilidad que hay sobre el régimen tarifario actual vigente. El gobierno pasado decidió entregar la empresa ICTRI Caribe después de una fuerte inversión pública que se suponía iba a mejorar su eficiencia a dos empresas dividiendo el Caribe en dos áreas, Afinia y Aires. esas dos empresas, como aquí se afirmó, a través de un contrato con el Estado, decidieron hacer algo que la ley prohíbe. Tanto gobierno como empresas, a través de la contratación decidieron hacer algo que la ley prohíbe. La ley prohíbe trasladar las pérdidas que se ocasionan por ineficiencia de la empresa a los usuarios y usuarias. Eso es precisamente lo que están haciendo en el día de hoy. Hay un sector de la población del Caribe colombiano que tiene dificultad, incluso se habla de una cultura de no pago. Mucha politiquería hace muchas décadas cambiaba los votos por las facturas y entonces pagaban las facturas y el usuario creyó, como aún mucha gente cree hoy, que la política es para eso y que el voto se compra. Estoy hablando de décadas en donde entonces apareció un gran sector que por razones económicas, sociales o por cultura no paga, no paga los servicios públicos y en esa medida y ahora después de que yo habla pueden, porque ya había hablado un vocero, ¿no? Bueno, pero ahora cuadramos eso. ¿No habló el vocero? Bueno, después entonces habla un vocero para no interrumpir aquí las palabras porque si no se me va la paloma, como dicen. Estamos hablando de servicios públicos. Entonces la decisión fue trasladar las pérdidas, las empresas compran la energía, pero no se la pagan y entonces ese monto de dinero lo trasladan a las facturas de las personas que sí pagan y sale la factura obviamente mucho más cara, es la energía eléctrica quizás de las más caras de Colombia y Colombia tiene una de las facturas eléctricas más caras de América. Luego aquí en el Caribe estamos pagando una de las facturas por energía eléctrica más caras de toda América, desde Alaska hasta Patagonia. Eso es lo que tenemos hoy. Lo primero que intenté hacer fue, dado que la Constitución dice que el presidente tiene el control, la vigilancia e incluso la normatividad sobre los servicios públicos en Colombia, despedir un decreto para intervenir las tarifas públicas que se están cobrando excesivamente en el Caribe colombiano. La oficina de Néstor Humberto Martínez a través de su hijo puso la demanda y de facto un magistrado tumbó el decreto. El magistrado ya no trabaja en el Consejo de Estado, pero sí generó un daño, en mi opinión, al ordenamiento constitucional que le permita al presidente dirigir la política de servicios públicos en Colombia. Hemos mirado las vías que tenemos, hay varias. En este momento vamos a cambiar unas fórmulas de las tarifas de servicios públicos en la Comisión de Regulación Específica para energía eléctrica a través de resoluciones y vamos a proponerle al Caribe colombiano una serie de inversiones que tiene que ver con cambiar el modelo eléctrico que se está aplicando desde Córdoba hasta la Guajira. Y es que desde la Guajira hasta el río Sinú y más allá tenemos el sol y la energía que consume la población del Caribe se basa fundamentalmente en el gas, en el carbón, en el diésel e inclusive la energía que se genera en el Atlántico está importando gas a precio de la guerra de Ucrania. Por eso las tarifas eléctricas están tan elevadas y fundamentalmente porque las empresas que generan energías más baratas como las de los embalses de agua cobran como si estuvieran vendiendo la energía usando gas importado a precios de Ucrania en la bolsa que se llama XN en Colombia. Eso tiene al borde de la crisis en general al país y me gustaría que el ministro de Energía, de Minas y Energía aquí presente pudiera dirigirse a ustedes para explicar en concreto cómo vamos a cambiar el modelo de la energía eléctrica en el Caribe y hacia dónde vamos con el cambio de las tarifas de los servicios públicos de energía a través de la Comisión Reguladora en los próximos días. Presidente, buenas noches a todos, aquí buenas noches a todas. En primer lugar, presidente, contarle a todos los asistentes, a las asistentes que hace más o menos un mes, creo que exactamente hace un mes hicimos la Asamblea Popular de Servicios Públicos en el Caribe, en Santa Marta, donde cerca de 400 usuarios, usuarias del Atlántico participaron en esta asamblea y parte de la transformación del modelo eléctrico y del modelo energético es darle voz, voto y participación a la gente y por eso hemos venido desarrollando las asambleas populares de servicios públicos y por eso ya hay en el Atlántico un Comité de Servicios Públicos y Energía y vamos a seguir haciendo las asambleas populares para garantizar la construcción de eso que usted ha orientado, presidente y de lo que significa nuestro programa, la construcción de un gobierno popular. Y hoy ya tenemos un Comité de Servicios en el Atlántico con el cual vamos a seguir trabajando para adoptar las medidas. En segundo lugar, quiero aprovechar la noche de hoy para anunciar en ese proceso de transformación del sector la conformación de las cinco primeras comunidades energéticas urbanas aquí en el Atlántico en los barrios Malvinas, barrio Las Nieves, barrio Montes, barrio La Playa y barrio Los Trupillos. Aquí en estos cinco barrios que se convierten en los primeros cinco de 15 que vamos a lanzar en el Caribe colombiano vamos a hacer la transformación del modelo para liberar a las familias del yugo de la tarifa y garantizar avanzar hacia la autonomía energética que es lo que estamos buscando en esa transformación. Porque tal como lo ha dicho el Comité de Usuarios, la transición energética justa son tarifas justas y parte de ese proceso de transformación implica superar ese yugo que tenemos con las empresas y con las tarifas de energía. En estos cinco primeros barrios en el Atlántico, presidente, en los espacios deportivos, en las canchas que están allí ubicadas vamos a instalar las cubiertas para que los espacios deportivos puedan ser usados en las horas de intenso sol pero que podamos producir a la par energía eléctrica para las familias que están alrededor de los barrios y podamos de esa manera entonces avanzar en la transformación del modelo energético del Caribe y avanzar en la transformación del modelo energético del país. A su vez, presidente, hoy queremos lanzar también en ese proceso de empoderamiento de los usuarios y las usuarias un convenio con la Universidad del Atlántico para el curso de Sistema Eléctrico y Tarifas Justas para que la gente sepa de qué es de lo que estamos hablando, que sepa interpretar las tarifas y que sepa también entender este proceso de transformación que estamos adelantando en el sistema eléctrico. Y finalmente, presidente, frente a las transformaciones regulatorias que estamos adoptando ya se ha venido discutiendo, tenemos varios eslabones de la cadena en la generación, en la transmisión, la distribución y la comercialización y la tarifa depende de cada uno de esos elementos. En la generación, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, vamos a tomar las medidas para regular el precio en bolsa y garantizar que sea un precio justo. En la transmisión, necesitamos avanzar en el desarrollo de los proyectos de transmisión que en el Caribe están retrasados y nos van a permitir superar restricciones que se cargan también a las tarifas. Y en la comercialización, distribución, tenemos que superar el modelo a través del cual se cargaron las pérdidas a las comercializadoras que las están cargando a los usuarios. Y vamos a buscar las alternativas para sacar esas pérdidas que se les están cobrando a los usuarios y buscar la alternativa de un modelo que haga las inversiones estatales, las inversiones con la gente para que eso que nos dejó Electricaribe sea transformado y no se siga transfiriendo a la tarifa. Esa es parte del compromiso que hemos asumido y aquí hay un gobierno que está del lado de los usuarios, un ministerio que está trabajando por los derechos de los usuarios, las usuarias, y ahí vamos a avanzar también en la discusión con los comités de usuarios de la reforma a la ley 142-143, la ley de servicios públicos. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Bueno, comunidades energéticas en cinco barrios, Malvinas, Las Nieves, Montes, La Playa, y se me olvidó el último. Ahí no alcanzamos a escuchar. Es el inicio de un programa que tiene que cubrir todo el Caribe. Por tanto, sus niveles de inversión, que hoy serán 15 mil millones, hay que por lo menos ponerle un cero más cada año para que logremos el impacto. Si no estamos haciendo una tontería, no estamos realmente incidiendo en la tarifa por una vía, que es cambiar la tecnología. Este cambio de tecnología es muy clave para la familia caribeña, porque consiste en que el gobierno, ojalá alcance a todas las familias que hoy no pueden pagarle a las empresas de energía eléctrica, cambiar sus techos por paneles solares. El panel solar, que coge el sol, y lo que tenemos es sol, y lo vuelve energía eléctrica, y puede guardar la energía eléctrica en baterías especiales, para la noche incluso, permite que una familia pueda generar la energía eléctrica que necesita. Y le sale gratuito porque el sol es gratuito. Pero si el Estado ayuda, le sale o barato o gratuito, porque es la forma de devolver el subsidio a los más pobres, es realmente una entrega de bienes a los más pobres, no a las empresas. Les sale gratuito la postura del panel solar sobre la casa para estratos económicamente bajos. En la clase media hay que traer, es una política de crédito con baja tasa de interés, que también sirve porque la disminución del costo de la energía es más alta que el pago de la cuota financiera de los paneles solares. Es decir, que resulta ser un negocio para cualquier familia cambiar su techo por paneles solares. Esto en general, porque no es tan fácil. ¿Qué pasa si se vive en un edificio? ¿Qué pasa si un alcalde municipal quiere dedicar un lote público a poner una granja solar, no solamente unos techos? ¿Qué pasa si una comunidad rural, una vereda, etcétera, una asociación campesina quiere dedicar una parte del espacio rural a colocar una cuantía de paneles solares que indudablemente valdrían más, pero que generarían más energía? A eso le llamamos nosotros comunidades energéticas. Para ello necesitamos, y eso es fundamental, organización popular. Nosotros cambiamos normas en el plan de desarrollo y en decretos que le permiten a una junta de acción comunal, a una asociación campesina, a una asociación de mujeres, de agricultores, contratar directamente con el Estado. Aquí se contrataría la postura de paneles solares, sean las casas, sean un lugar común que permita generar la energía y por tanto reducir, ojalá cero, la tarifa que se paga por energía eléctrica. En el tiempo entre estos cinco barrios iniciales, Malvinas el primero, y lograr que por lo menos 100.150.000 usuarios en el Caribe colombiano, los más pobres, puedan tener instalaciones de paneles solares, pues necesitamos agilidad del Estado. Rapidez, muchísima rapidez. No como pasó en Piojo, que es un caso contrario, que aquí también se puso sobre un tema diferente. Piojo hace un año, casi un año, hubo una avalancha allí, eso está en una montaña, se vino la montaña abajo, tumbó una serie de casas, puso en peligro la vida de muchas familias, hay grietas en la montaña que indican que eso puede continuar, depende del invierno, etcétera. Y es el día en que no hay la primera casa para un damnificado. que creo que la señora que habló me lo puede corroborar. Es decir, que el Estado, exactamente, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, no ha sido capaz, en un año, de encontrar un lote que no se caiga, y de allí producir con la misma comunidad, unas soluciones de vivienda que permitan que se deje de pagar arriendo y que se pueda vivir con dignidad en ese lugar. Es decir, el Estado demuestra, sobre todo, el Estado que fue víctima de la corrupción, demuestra una altísima ineficiencia, y nosotros no podemos generar las soluciones que queremos si seguimos con esa ineficiencia. Por tanto, el programa de techos de paneles solares, o comunidades energéticas, como las llamamos, es un programa eje esencial de la administración pública del gobierno del cambio. Que, entre otras, y eso lo dejo como un aviso aquí al público, debe garantizar que la corrupción no siga acabando con el dinero público. La corrupción nace de la compra del voto. Le he ordenado a la Policía Nacional que en todo el territorio del país, y sobre todo en los lugares donde se evidencia más la compra del voto, capture a todo comprador del voto. Es una orden del Presidente de la República que nunca se había dado antes, y que hoy quiero públicamente ante ustedes. Se le comunicó al General Salamanca y a todos los mandos, debe ser la prioridad desde el día de hoy hasta el día en que acaben los votos en las urnas, el día de elecciones. La prioridad de la Policía Nacional es detectar, a través de la inteligencia, de la información, compradores de votos en el Caribe colombiano, en todo el país, capturarlos y procesarlos y llevarlos ante el Poder Judicial. Bien, hay un segundo aspecto que me parece importante de lo que se tocó, no tiene que ver con lo urbano, tiene que ver con lo rural. Aquí la Ministra ha hablado, pero el campesinado que se ha expresado aquí ha tocado el tema de la necesidad de tierras fértiles para producir. Algunos hablan de la SAE, que es la instancia que recoge los bienes en extinción de dominio, es decir, o que pertenecen o que está judicialmente en disputa la pertenencia de tierra en manos de la mafia. La decisión nuestra es que esa tierra se entrega al campesinado en una cuantía que pueda aumentar sustancialmente, en el caso de la SAE, si se declara en utilidad pública toda tierra que esté en proceso de extinción de dominio. Este es un decreto que el Presidente de la República se compromete a sacar y que puede poner entre 400 mil y 500 mil hectáreas de sospechosos de ser de la mafia, investigados por la justicia, y cuyos predios de tierras fértiles se le han entregado para la custodia de la SAE. Esos predios pasan directamente al campesinado. Si la justicia dice que la persona es inocente, entonces los indemnizamos a la persona que haya sido declarada inocente comprándole la tierra al precio comercial. Me gustaría saber es en el Atlántico, departamento pequeño en extensión en el Caribe colombiano, pero que necesita de una seguridad alimentaria porque está la ciudad más grande del Caribe, Barranquilla, aunque en los solares se puede semblar algo, realmente depende del mundo circundante rural para su alimentación. Si ese mundo circundante rural no produce la alimentación de cada ciudadano o ciudadana en Barranquilla se vuelve cara y por tanto en los sectores, como aquí también se dijo por parte de alguien, en los sectores más vulnerables lo que aumenta es el ámbar. Entonces, aquí hay dos políticas que hay que hacer. que las tierras del Atlántico produzcan comida, no sean potreros desocupados y que en Barranquilla, en los barrios más vulnerables, con hambre, las juntas de acción comunal contraten directamente con el gobierno nacional. no necesitamos intermediarios. Sea la construcción o la utilización de espacios para restaurantes populares, sean ollas comunitarias como hicimos en la emergencia invernal, de tal manera porque es cierto se pueda llevar alimentación producida por el campesinado de la región a la gente que hoy tiene hambre en el barrio popular de la ciudad capital. Eso permite doble beneficio, obvio, ingresos para el campesino y menos hambre en Barranquilla. Yo siempre he repetido, no me voy a meter en política porque estamos en elecciones, que el desarrollo de Barranquilla no se mide en la cantidad de edificios del norte y en la cantidad de ladrillos sino se mide en la cantidad de universidades en la satisfacción de los derechos de la gente y que ahí hay un déficit. Tenemos muchos ladrillos y edificios lindos pero tenemos mucha hambre en los barrios pobres de la ciudad y por tanto es ahí donde el gobierno nacional tiene que actuar de manera inmediata. el otro tema es el de la educación que me gusta no sé si hayan escogido vocero hay dos bueno vamos a que hablen primero y después termino yo aquí mi alocución hablando de educación a todos y a todas muy buenas noches presidente a la considera muchas gracias a todos los que nos dieron la palabra hoy la universidad del atlántico no hay otro nombre para catalogar lo que está sucediendo estamos en crisis la universidad del atlántico se encuentra en una crisis de infraestructura y de seguridad señor presidente porque hoy la administración de la universidad del atlántico quien es dirigida por el clan char quienes hoy se roban todos los recursos del departamento del atlántico tienen a que hayan abanicos cayéndole en la cabeza a los estudiantes a que hayan salones cayéndose por completo a que un estudiante de una de las facultades de la universidad del atlántico se encuentre hoy incapacitado porque lo atracan dentro de la universidad lo golpean y hoy la universidad del atlántico no responde por eso también tenemos la sede de bellas artes que hace 7 años se encuentra en el suelo y quiero dar las claridades que la cultura no solamente es carnaval la cultura es bellas artes y hoy bellas artes no tiene sede yo le pregunto y bellas artes para cuando para cuando bellas artes hoy una inversión señor presidente de más de 87 mil millones de pesos en una supuesta mega obra de la universidad a la que ya han hecho dos adiciones que empezó por 26 mil ya va por 87 mil hoy faltan 13 mil millones de pesos para bellas artes superaría los 100 mil yo le pregunto al rector danilo hernández al vicerrector de bienestar álvaro gonzález quienes responden al clanchar donde está la plata de la universidad del atlántico donde está la plata de la universidad del atlántico y en las mesas de negociación donde supuestamente nos iban a dar respuesta de lo que estaba pasando porque solicitamos que el ministerio de educación junto con usted señor presidente lleguen a la universidad del atlántico a intervenir porque no hay solución que tomen el consejo superior y tomen decisiones en una mesa de negociación nos dicen que no me iban a escuchar a mi persona que no iban a escuchar a bellas artes porque éramos minoría entonces yo le digo a usted señor presidente al clanchar le decimos que el presidente y el gobierno va a respetar a las minorías porque hoy hacemos vida en la universidad del atlántico y ya para terminar yo le pido señor presidente que de verdad así como vinimos hoy a hablar escuche a la universidad del atlántico no soportamos que el clanchar se siga robando la plata y le decimos a todos ustedes ni un solo voto más para el clanchar muchas gracias pero a ver antes antes del segundo interviniente ¿dónde está? ¿tú? ¿solo a uno? ah pero bueno espera antes aquí tengo lo siguiente respecto a educación Manuel va a hablar ahora tengo lo siguiente para que pongan atención y me contesten la ministra de educación Aurora Vergara que no está acá no sé si estás tú ahora tú también te alistas dice que aquí se entregó en noviembre del 2022 es decir en este gobierno a finales del año pasado la fase la fase 1 de la universidad del atlántico de una sede la universidad del atlántico en soledad soledad dice aquí se entregó noviembre del 2022 ahora me contestan ahora me contestan y aceleramos o sea el gobierno nacional el compromiso con la universidad para estructurar es decir hasta ahora inicia estudios obras se espera que inicien las obras en el 2024 la fase 2 hay que saber si la fase 1 que contenido es si la fase 2 cual este es el informe que tengo adicionalmente el plan nacional de infraestructura educativa está realizando la construcción de 3 9 sedes nuevas sedes educativas en Barranquilla estamos hablando de colegios el IE distrital Isaac Newton el IE distrital La Unión y el IE distrital Alexander von Humboldt para un total de beneficiarios de 1775 y se espera la entrega de las obras en enero del 2024 estamos cerca según esto la inversión es de 19 mil millones y han participado en esa inversión tanto la alcaldía 12 mil 300 como la nación 7 mil 600 este es el plan de obras en mi opinión hay una deficiencia respecto a la educación superior si no se implementa el programa de que en la educación secundaria se entregue también educación superior acreditada en los colegios en los últimos años pero entonces voy a permitir que complemente esta información directora de cobertura del ministerio de educación nacional que le doy la palabra para que después los estudiantes nos puedan responder sobre si esto que estamos hablando está sobre lo cierto o está sobre el papel gracias señor presidente efectivamente la ministra aurora vergara ordenó al equipo técnico una reunión el próximo lunes con los directivos y los representantes de los estudiantes que se va a llevar a cabo en la sede de la universidad del atlántico la idea es estructurar de la mano de ustedes esta segunda fase para la sede de soledad no conocemos todavía el alcance es la primera reunión y el ministerio está en el compromiso de adelantar la estructuración de la obra de los diseños y obra para realizarse entre 2024 y 2025 hay prioridad para la asignación de recursos para la universidad del atlántico señor presidente quisiera responder también en relación con la pregunta que hicieron del uruaco para el uruaco tenemos ya una inversión de 360 millones para las dos instituciones educativas y una inversión de 248 millones por hora invernal para reconstrucción de seis aulas en San Juan de Tocagua como lo han propuesto a comienzo de año en la evaluación que se hizo por las afectaciones de ola invernal a ver voy a ahora voy quien va a ser el delegado aquí para para expresar las opiniones vamos a ver te escucho a ver muy buenas noches señor presidente mucho gusto Joel Oliveros representante estudiantil del consejo de la facultad de bellas artes le vamos a hacer una aclaración de lo que estamos pasando en la universidad del atlántico usted está hablando de unos rubros sí señor sí aparecieron sí están pero en estos momentos la obra comenzó en 20 mil millones de pesos se la anexaron 12 mil millones de pesos y en estos momentos nos la tenían que entregar en 26 de junio no pasó porque encontraron unos imprevistos en estos momentos están pidiendo 13 mil 500 millones de pesos para darnos bellas artes no las piensan inaugurar sin teatro solamente nos quieren dar los cinco bloques y en estos momentos eso sería una garantía que estamos pidiendo porque si la gobernadora sale y no deja una cláusula de endeudamiento ¿qué haríamos nosotros como artistas? el único teatro que está capacitado en Barranquilla en la ciudad de Barranquilla es bellas artes y está cerrado Amira la Rosa desde el 2015 también está cerrado los museos están cerrados entonces ¿qué espacio tienen los artistas de Barranquilla del Atlántico para crear arte? ¿qué hacemos nosotros? estamos dando clases en sedes que están cerradas que están clausuradas como es la sede centro de la Universidad del Atlántico donde prácticamente los chicos del programa Artes Plásticas se tomaron la sede porque si no les cerraban el programa así estudian los estudiantes de la Universidad del Atlántico entonces señor presidente nosotros lo que queremos es que la plata se gaste en lo que tiene que gastarse que se le haga veduría necesitamos que los artistas tengan todas las comodidades para dar lo que se están formando y es arte a la ciudad de Barranquilla al mundo y a nivel internacional muchísimas gracias el gobierno nacional no puede permitir que la mira de la rosa esté cerrado es que la cultura digamos la cultura es la identidad de un pueblo si no hay identidad no hay cultura no hay pueblo es a ver el director de la SAE dice que podría ayudar a resolver el problema para el ministerio de educación que tendría que ver quienes van a ir de delegados de los estudiantes a hablar en Bogotá del tema de la universidad del Atlántico porque tienen que abrir digamos a las opiniones de todos los sectores de la universidad ver si realmente se están presentando estas dificultades de manejo de dineros porque el ministerio de educación tiene que reforzar su sistema de vigilancia sobre las universidades y de acuerdo a la ley actuar eso eso debe ser una función del ministerio es una función del ministerio de educación este gobierno no está arrodillado en ningún tipo de círculo de poder fáctico entonces tiene que hacer sus funciones tal cual entonces le voy a pedir al director de la SAE que nos exprese de paso nos cuente en el mundo rural cuántos predios se han entregado etcétera para el campesinado y en el caso urbano que en el caso urbano hay que consolidar pues el programa de expansión de la educación superior que hemos propuesto para toda Colombia así es señor presidente buenas noches para todas y para todos un afectuoso saludo a los estudiantes de la universidad del atlántico como usted bien lo dice señor presidente ya hemos tenido dos reuniones con la universidad del atlántico para buscar lo que puede ser la sede de la facultad de bellas artes en la ciudad de barranquilla hemos visitado dos predios administrados por la SAE vamos ahora mismo a hablar con los estudiantes para que pues tengan una representación en la búsqueda de este predio que pueda servir para la apertura de la facultad de bellas artes entonces le voy a pedir a Nevis que es nuestra gerente regional que inmediatamente se ponga en contacto con los estudiantes y adelantemos el proceso de búsqueda de ese predio ya hay dos que han visto y que se han manifestado interés por parte de la universidad que pues en la mesa técnica que tengamos con los estudiantes pues vamos a elegir el que mejor se preste para el servicio de la facultad de bellas artes así mismo señor presidente como lo decía el representante de Asoagro jamás habían recibido tierra ni esta organización ni las organizaciones hermanas quiero decirle señor presidente que vamos a entregar 110 hectáreas en los municipios de Malambo Repelón y Baranoa tres fincas en Malambo Repelón y Baranoa para no solamente Asoagro sino la fundación Agronuf con la finca a la que refería el representante de Asoagro un problema grande allí fue donde sacaron hombres armados a nuestros funcionarios cuando fueron a hacer presencia en la finca aún así no nos intimidan vamos a ir por la finca vamos a entregársela a Asoagro y en el momento en el que se la entregamos el comandante de policía puso un amparo policivo en la finca para no dejarnos entrar un amparo policivo solicitado por implicados en el proceso por un amparo policivo que solicitaron afectados en el proceso de extinción de dominio para que alegan la propiedad de unos títulos mineros en esa finca le quiero decir a la población atlanticense que no nos van a intimidar con ese tipo de actuaciones que la SAE ya está adelantando las formas jurídicas para levantarse amparo policivo con el policía del sector y vamos a entregarle esa finca a la fundación Asoagro presidente entonces hay la posibilidad de unos lotes pero habría que empezar de cero era algo que le iba a decir a la directora de cobertura directora desde hace desde la campaña antes de posesionarnos hemos dicho como si usted construye una infraestructura dura una sede de colegio de universidad etcétera pues tiene que esperar incluso años a que esa estructura se entregue para poder iniciar el servicio de educación solo por poner un ejemplo el caso de la sede de la universidad tecnológica de Bogotá en Ciudad Bolívar de la distrital yo puse la primera piedra siendo alcalde y la inauguré siendo presidente o sea pasaron ocho años de construcción para ponerla al servicio de los estudiantes así pasa una generación de jóvenes y no pueden ver los beneficios de una expansión de la educación superior en Colombia hay una tecnología que es la que he propuesto que empiecen a implementar pero solo he visto tres aulas que es lo que se llama las tecnologías no convencionales instalables que en dos meses tres meses porque son aulas no son complejidades digamos arquitectónicas permiten poner abrir el servicio educativo mientras se va construyendo la arquitectura fija y sólida no entiendo por qué el Ministerio de Educación no está implementando ya precisamente para abrir servicios educativos las tecnologías convencionales por ejemplo en Luruaco así como está escrito ahí compañero que habló de Luruaco dijo que era un megacolegio aquí dice que son seis aulas de la escuela seis aulas de la escuela que seguro se inundó hace un año oiga seis aulas de una escuela se ponen en dos meses es decir que hace ocho meses debía estar en funcionamiento y no como dice aquí se encuentra en proceso de contratación entonces va a pasar el gobierno y los niños que estaban ahí nunca van a volver a estudiar en esa escuela porque la edad se les pasó entonces esa es mi advertencia directora bueno yo creo que aquí ya nos toca por razones de tiempo son las nueve de la noche entonces por razones de tiempo y de movilización de todo este poco de ministros y ministras aquí presentes nos toca suspender el acto volveremos a evaluar lo que aquí se ha hablado ojo lo que aquí se ha hablado en qué medida ha avanzado como programas resumen aquí se habló de un cambio de la fórmula de tarifas y del modelo energético del caribe que comienza en el barrio malvinas pero que debe extenderse a todo el caribe colombiano a partir de la utilización de la energía solar aquí se habló de expandir la producción agraria en conexión con un sistema de abastecimiento alimentario en los barrios populares de barranquilla para eliminar el hambre lo cual significa producción agraria en los alrededores vía reforma agraria y aquí hablamos de expandir el sistema de la educación superior y cultural de la ciudad de barranquilla a partir de la utilización de los lotes urbanos de la SAE y de la actuación del ministerio nacional que hará una reunión con líderes estudiantiles si se puede en Bogotá o aquí mismo en barranquilla que es más fácil para los líderes estudiantiles así que les agradezco mucho su presencia aquí muy amables gracias y nos vemos en la próxima reunión a 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 la próxima reunión